Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos los temas médicos son quizás los más importantes porque estar vivos y sanos es como decía un amigo, es el negocio principal, ¿por qué? Porque para poder disfrutar de tantas cosas bellas que nos ofrece la vida, eso es lo más importante, lo primero. En esta ocasión hemos invitado a un médico urológo para conversar sobre el cáncer de próstata, el crecimiento prostático y la prostatitis, que son las condiciones que afectan a los hombres en distintas etapas de su vida. Circunstancias, hay muchas causas y eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Sabemos que la próstata es la glándula que produce semen en la edad reproductiva y con el tiempo pues las células pueden crecer, degenerarse, comprimir la uretra, causando problemas al orinar y esto es lo que tenemos que examinar. Estos cambios de las células prostáticas que provocan condiciones que hay que atender, lo que queremos llevarle principalmente en este programa es que usted debe ir al médico, chequearse para ver si hay cambios en las células, si se han convertido en malignas, si se han agrandado, para que no llegue a la última consecuencia porque todo con tiempo tiene remedio. Vamos a recibir al doctor Arturo Medero, urólogo, quien nos va a aclarar muchas dudas respecto a estos padecimientos o estas etapas, vamos a decir, en la vida del hombre. Bienvenido Arturo. Un placer Mónica, de nuevo estar en tu espacio y bueno, esto es un tema muy interesante. Esto es un tema muy interesante y como decía yo Arturo, el hombre tiene, igual que la mujer, tenemos etapas en la vida, la adolescencia, la vida reproductiva, ya luego, que es la andropausia en el hombre, ¿cómo se relacionan estas épocas con lo que pasa en este sistema reproductivo en el hombre? ¿Y qué causa? Ok, bueno, empezando tenemos un momento importante en la vida del hombre que serían los 40 años, que aplica a veces también para los procesos psicológicos, hasta en las relaciones de pareja, los famosos 40. Entonces, los 40 años nos dan un punto de quiebre en el cual pues habrán enfermedades importantes que vamos a empezar a ver en la gran mayoría de la población por encima de los 40 años y otras enfermedades debajo de los 40 años. Entonces, empezamos con los 40 años arriba, que sería lo más importante porque es donde están las enfermedades, digamos, más sensibles. Entonces, empezamos con lo que sería el crecimiento prostático, que sería la famosa hiperplasia prostática benigna. El crecimiento prostático se da por una alteración en lo que sería la apostosis y la muerte celular programada. ¿Qué quiero decir con esto? Las células, por algunos cambios en la estructura ADN que se llevan con el tiempo y mutaciones, viven más. Entonces, tenemos una ciudad que empieza a llenarse de más células, para que me entiendas la idea. ¿Cuál es la consecuencia? Que ese aumento celular va a dar un aumento en la glándula prostática. O sea, es todo lo contrario a lo que yo hubiese entendido si tú no me lo explicas. Si yo digo, bueno, las células viven más, es mejor porque duran más, pero es al contrario, porque las nuevas siguen reproduciéndose y entonces hay una sobrepoblación. Hay un ciclo celular que se respeta. Cuando ese ciclo se cambia, entonces es como las poblaciones. Si tú tienes el mismo número de personas, no fallan los servicios. Si aumentas el número de personas, pues los servicios se complican para tener la analogía. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, pues, las estadísticas dicen que después de los 40 años, aproximadamente el 40% de la población de esa edad ya tiene algún aumento de volumen prostático y que en el tiempo van de la mano. Tanto así que a los 80 años, el 80% de la población masculina tiene aumento de volumen de la glándula prostática. Todos los hombres comienzan con este aumento de la glándula prostática, vamos a decir, esta sobrepoblación de células en la próstata temprano. ¿Esto es común, totalmente común? Es una enfermedad común, de las cuales una enfermedad venidna. Y el gran problema de esta enfermedad se basa en que da síntomas. Estos síntomas son los síntomas de alarma que vamos adquiriendo a lo largo de la vida con el aumento de volumen. ¿Cuáles son? El paciente empieza a levantarse en la noche. El paciente tiene que pujar. El paciente siente que no vacía bien su vejiga. Puedes pasar condiciones diferentes como que el paciente empieza a tener urgencias, urgencias que tengo ganas de orinar de manera súbita y siento inclusive que puedo perder orina. Y complicaciones como las infecciones urinarias, las infecciones de próstata, infecciones de testículos, que también suman efectos negativos sobre la calidad de vida del paciente. O sea, eso quiere decir, Arturo, que cada vez que hay un aumento de estas células, hay una opresión de la uretra alrededor, ¿verdad? Este tubo se contrae. Y esto es lo que causa este mal funcionamiento. Sí. Imagínate una dona. Creo que ese es un buen ejemplo también. La dona tiene un círculo más pequeño en su interior. ¿Qué pasa si la dona crece hacia afuera? Tú la vas a palpar, pero el problema no está en el crecimiento hacia afuera. El problema está en el anillo pequeño, que si crece hacia adentro, va a generar los síntomas que estamos hablando. Al final, lo más importante es que todo esto va a desencadenar, si no se trata o se corrige, al final, un daño a la vejiga, que puede ser permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente podemos llegar a un momento de decir, vamos a operar, pero ya el daño está hecho. Entonces, de ahí la importancia de tener las valoraciones y el seguimiento para saber cuándo es el momento de decir, hasta acá llegamos con tratamientos médicos y pasamos a la segunda fase de tratamientos mínimamente invasivos, que son tratamientos bastante sencillos a lo que es de entender para el paciente y su comodidad. Dos preguntas, doctor Arturo Medero. Primero, en una época donde hay tantos problemas de estrechez que se resuelven con Stein, no hay un Stein para este tipo de paraluretra, primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles serían estos problemas de la vejiga cuando no se atienden a tiempo? Esa es una pregunta muy interesante, fíjate. A nivel de lo que sería el desarrollo tecnológico para el tratamiento del crecimiento prostático, tenemos varias tecnologías. De hecho, una de las primeras tecnologías fue colocar Stents. Pero, ¿qué pasa? Al colocar un Stent en un lugar que es tan susceptible a infectarse, y también tenemos otras actividades asociadas, el aumento de las complicaciones es bastante alto. Y tener un material que reúna la cualidad de no infectarse, de ser cómodo, de ser maleable, es difícil. De ahí que, pues, las tecnologías se abocaron fue a desostruir o quitar el exceso de tejido que estaba realizando la obstrucción. De ahí viene la tecnología de la vaporización con láser, de ahí viene la tecnología de lo que sería la vaporización con energía bipolar, y el que fue la antesala a todo esto, que serían las recepciones prostáticas monopolares. Que al fin y al cabo es lo mismo, es lo mismo, pero que es más adelantada, vamos a decir más. Lo que cambia es la manera y el tipo de energía. En este momento tenemos unas tecnologías innovadoras, de hecho las tenemos en la República Dominicana, que sería la realización de estas cirugías con vapor de agua. El vapor de agua lo que hace es que, por ese efecto, destruye el tejido celular circundante con un periodo de lo que sería destrucción localizada, y el paciente, al paso de los días, pues empieza a orinar un poco mejor. ¿Qué tantos días? Una de las tecnologías. Esta tecnología tiene la ventaja de que es un procedimiento mínimamente invasivo, pero tiene la desventaja de que no es inmediato lo que tú vas a ver. Lo vas a ver progresivamente, más o menos a un mes y medio, dos meses, que tú vas a empezar a ver cambios significativos en cómo orina el paciente. ¿Y durante este mes y medio qué pasa? Hay un proceso inflamatorio, ya que tú hiciste una destrucción celular, y de remodelación celular. Y tenemos unas tecnologías que están ahorita en proceso de desarrollo, pero que ya están muy cercanas a hacerse posibles de manera ya formal, que son lo que serían las vaporizaciones transperineales, que no entras por el pene, sino que entras a nivel perineal. Esta es una tecnología innovadora. ¿Y por dónde entras? Por el periné. Por el periné que sería entre lo que sería el área que te queda entre las bolsas y el ano. Entonces, por ahí introduces la energía láser localizada, y todo eso lo ves por un ultrasonido que va a transrectal, y generas la onda de calor láser, para que entonces haya la destrucción celular, y entonces la glándula prostática en esas zonas, pues, se queda sin tejido. Entonces, lo que hace es que desostruye. Esa sería un paso más adelante que la que estamos realizando en el país de vaporización próstata. Esa es una de las últimas tecnologías. ¿Y ya la hacen en algún lugar? La vamos a empezar a hacer en el país, Dios mediante, a finales de este año. Ya tenemos parte del instrumental. Es un instrumental totalmente distinto. Sí. Es un concepto completamente diferente. Tan diferente que nosotros no le hacemos nada a la uretra. La uretra está intacta. Nosotros le trabajamos a la próstata y no tocamos la uretra. Bueno, la verdad que no me imagino cómo hacer esto. Es bastante interesante. Sí, es bastante interesante. Sí. Y es muy promisorio, porque además es una cirugía que lo que dura son nueve minutos, con anestesia local. ¿Cómo? Pero eso será una maravilla, porque, como tú decías al principio, el 80% de los hombres a los 80 años tienen una próstata grande. Así es. Crecida. Entonces, eso, en palabras más, palabras menos, sería uno de los protocolos de trabajo que hay. Ahora bien, independientemente de la tecnología que se tenga al momento, lo importante es tener un diagnóstico y evitar un daño, para que entonces la vejiga no sufra. Al final, el último afectado es la vejiga. Y, como te preguntaba, ¿cuáles son las consecuencias que sufriría la vejiga de no atenderse a tiempo? Ok. Una pregunta muy buena. Cuando uno empieza a forzar un músculo, se genera un proceso de hipertrofia muscular, que es lo mismo que cuando uno va al gimnasio y hace ejercicio. El músculo se ensancha. Ahora, el músculo de la vejiga no está hecho para manejar unas presiones diferentes a las que fue diseñada. Entonces, ese aumento de presión sostenida hace que la contracción genere hipertrofia, pero el músculo al final se daña. Entonces, las fibras que se rompen, se remodelan, pero hacen una cicatriz. Entonces, ya es menos eficiente con el tiempo. Ya. Entonces, el paciente de repente lo puede operar. Puede tener incontención. Lo puede operar y puede quedar entonces con un músculo que no se contrae bien. Entonces, al final tampoco vacía bien. Por poner un ejemplo de las cosas que pueden pasar. También puede haber descenso en la vejiga y que esta parte que queda, como pasa en algunas mujeres, que queda, pues, que no vacía bien. No, en los hombres no va a haber prolapso de lo que sería la vejiga, pero sí puede haber disfunción de lo que sería la contracción de la vejiga con la apertura de lo que sería el músculo del esfínter. ¿En qué casos, doctor Arturo Medero, no es posible este tratamiento con la vaporización en un hombre que tiene estrechez en la uretra? El problema de la estrechez de uretra es diferente porque el problema de estrechez de uretra genera los mismos síntomas, pero no está basado en un aumento de volumen prostático per se, sino es la obstrucción que genera la uretra por algún traumatismo o algún proceso que hizo que ella tuviera una cicatriz que cerrara la luz. Realmente esa cirugía no es una cirugía compleja y es una cirugía que no tendría contraindicaciones absolutas, salvo que sea un paciente muy, muy delicado, en los cuales ahí entonces uno toma otras maniobras para que el paciente pueda orinar. Pero de entrada es una cirugía que no tiene… Por ejemplo, una sonda, pero que la sonda también tiende a infectarse. Sí, y la calidad de vida no es la misma a no tener una sonda. Claro, claro. Y cuáles son esas… o sea, porque… y pregunto esto porque generalmente los hombres que tienen este tipo de problemas ya son hombres mayores, entonces generalmente son delicados. Ok, los procedimientos endoscópicos tienden a ser procedimientos rápidos y muy seguros, siempre tomando todas las pautas de responsabilidad de preparación del paciente. Pero no son… todas estas patologías, como tú muy bien los dijiste, son patologías que tienden a ser de hombres de edad avanzada. Entonces el protocolo de seguridad es un protocolo bastante bueno para ofrecer… porque tú no quieres que el paciente se complique. Por ejemplo, en un hombre mayor, la anestesia, ¿cómo debe ser? Tengo entendido que hay anestesias que pueden ser tópicas, la epidural, la general, ¿cuál aplicaría? Para cirugías de estrechez de uretra podemos usar varios tipos de anestesia. Podemos empezar por una anestesia general, si el paciente pues tiene la indicación y aprobación del médico o cardiólogo y del anestesiólogo, pero también tenemos anestesias como anestesias regionales, loqueos peridurales, tenemos también sedaciones. Va a depender de cómo sea el paciente y de la complejidad de su cirugía, que eso se va a derivar en el tiempo quirúrgico. Pero digamos que estas son cirugías que no duran más de una hora. Exacto. O sea que no es una cirugía realmente peligrosa en cuanto es uretra y agrandamiento de la próstata. Tiene un margen de seguridad. En cuanto a la próstata que crece hacia afuera, ¿no tiene ninguna otra consecuencia? No. La próstata genera síntomas por la obstrucción que genera hacia el interior. Muy bien. Entonces, cuando ya, ¿de qué se deriva el cáncer en la próstata? ¿Tiene que ver con este agrandamiento de la próstata, con el cambio en las células? ¿De dónde surge? ¿Y este PCA muy alto, qué indica y cómo se determina? Pues bueno, el cáncer de próstata es el primer cáncer en el hombre. Esa es una cosa que tenemos que tener muy clara. Realmente su origen no es genético, por eso es el primer cáncer en el hombre, pero sí puede estar asociado en grupos familiares a ser mucho más frecuente si es así. O sea que tienes más probabilidad de tenerlo. Bueno, esto está basado, o lo que a nosotros nos interesa, siendo el primer cáncer en el hombre, en un diagnóstico temprano. ¿Y cómo hacemos ese diagnóstico temprano? Bueno, tenemos varias cosas. Y tenemos cosas muy sencillas. El examen físico, que es, hacemos el tacto rectal, ahí tenemos las características físicas de la próstata, cómo es su consistencia, cómo es su tamaño, si duele, si es móvil o no. Y también tenemos una prueba en sangre, que es una proteína que se genera en la próstata, así que es específica de la próstata, que nos dice, o nos sugiere, debo revisar la próstata. ¿Por qué sube esta proteína? Porque esa proteína sube, porque hay un mayor, o sea, cuando hay cáncer, hay un aumento de la destrucción celular. Acuérdate que el problema del cáncer es que, el cáncer es al revés de lo que uno piensa, el cáncer te mata, pero realmente es una, un renacer descontrolado. O sea, es una enfermedad del sistema autoinmune, entonces, que hace que tus defensas, se podría decir así, aumenten. No, lo que pasa ahí es que todos nosotros tenemos todos los días mutaciones en todas nuestras células, pero tenemos un sistema que detecta las células malas y las elimina. Exacto. Cuando este sistema falla y una mutación continúa, entonces puede degenerar en cáncer. Y el cáncer no es más que la reproducción incontrolada de ese grupo celular. Del grupo celular X, del grupo celular X. En este caso estamos hablando de la próstata, pero del grupo celular que contrarresta o del grupo celular maligno. Es que el término maligno es cuando ella hace su reproducción no controlada, porque se rompió el ciclo celular. Entonces, es una estirpe celular que sigue en vida. Y de ahí por eso es que se riega. ¿Ves? Y al final lo que genera es la muerte. Claro. Pero es al revés. La célula cancerígena siempre está viviendo y siempre se está replicando. O sea que la célula cancerígena siempre la vamos a tener. Lo que pasa es que... Tenemos mecanismos de eliminación. Exacto. Exactamente. Así es. Entonces, esto es lo que pasa en este caso con las células prostáticas. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras ideas sobre el cáncer de próstata o cuáles son los objetivos? Bueno, ya sabemos que es más frecuente. Sabemos que hay algunas cosas que pueden hacer que disminuyan los riesgos, pero básicamente es tener una calidad de vida saludable, hacer ejercicio, dormir, tratar de llevar un estilo de vida saludable. ¿Por qué esto influye en que ese sistema se disloque y causando cáncer? Porque empezamos a tener el estrés. Y el estrés, hay estrés, como tú lo ves, físico, pero también hay un estrés oxidativo celular. Y eso también hace cambios en lo que sería el medio ambiente celular. Sí. Y tiende a generar problemas. O sea que está comprobado que sí el estrés influye en cáncer de cualquier tipo. Claro. Fíjate que cualquier enfermedad crónica del estrés está presente. Exacto. ¿Ok? De ahí que el estilo de vida saludable disminuye los riesgos. Uh-huh. Muy bien. Entonces, esos son a dos grandes rasgos cómo hacemos el diagnóstico inicial, tacto y antígeno prostático. Ahora bien, vamos un paso más. El tacto, ¿qué es lo que tú entiendes ahí? ¿Qué hay agrandamiento? No. Para el cáncer de próstata, como empezamos, no da síntomas. El cáncer de próstata no da síntomas en sus inicios. Si te da síntomas es porque ya, pues, es un cáncer muy avanzado que ya tú tienes síntomas. Sí. Pero en sus inicios, no. El paciente ideal con un cáncer de próstata es un paciente que tú le haces un tacto, que puede estar la próstata grande porque es otro problema. Por eso. Pero que tiene un antígeno que está elevado. Pero, ¿qué te dice, qué te revela el tacto? El tacto en el cáncer de próstata, lo que va a buscar es, si está dura, si está fija, me va a decir a mí, esto es un cáncer avanzado. O sea, es la textura. La textura. La textura. En el cáncer yo lo que busco es textura y que sea móvil o no, porque si está fija es porque ya el cáncer pasó. ¿Cómo se llama este término en medicina? Cuando se pone dura, es como cuando las personas… Indurada. Entonces, esto es lo que tú descubres con el tacto. O nódulos. O nódulos, exacto. Ok, entonces, el PCE, el PCT. El PCA. El PCC. El PCC. Esos son los impuestos. El PCA y la textura. Eso es por una fase. Después, de un tiempo para acá, tenemos la oportunidad de hacer diagnóstico visual, así como en la mama. Ya no solamente es químico o al examen físico, sino que tenemos la oportunidad con nuevas tecnologías de hacer un diagnóstico de imágenes, de ver en la próstata, el tumor está en tal zona. Entonces, de ahí se han derivado varias tecnologías en la cual no solamente hacemos el diagnóstico, sino ahora podemos hacer el tratamiento. Otra pregunta. O sea, es un tratamiento local. ¿Siempre se agrupan esas células malignas o como se le quiera llamar, en una forma que sería el tumor? Siempre. Se agrupan. Tiende a ser así. Tiende a ser así. Tiende a ser así. Aunque el cáncer de próstata, por esencia, es multifocal, pero siempre va a haber un área donde ellas están más agrupadas. O sea, que pueden estar en varios lugares. Sí, de la próstata. De la próstata, claro. Si no hay metástasis. Claro, si no hay metástasis. Y estas metástasis, ¿cómo se cuelan para otros lugares? Generalmente, ¿para dónde? Bueno, dependiendo del tipo de cáncer, puede ser por vía hematógena, por continuidad, o puede ser también por vía linfática. Linfática. Depende del tipo. Bueno, entonces, está en la próstata, está localizado. Ustedes, con estos dos métodos, lo descubren. Nos vamos a ir a la pausa, pero lo que quiero preguntarte luego, que los muchachos me están haciendo señas, es, si no estuvieran sus inicios, ¿cuáles serían los síntomas? Nos vamos a la pausa y venimos con esta respuesta. Vale. El doctor Arturo Medero, urólogo, nos acompaña en este programa y hablamos de problemas prostáticos en diferentes etapas de la vida del hombre. Nos quedamos con el cáncer, con el cáncer de próstata. El doctor nos dice que hay dos formas iniciales cuando el cáncer no es manifiesto, vamos a decir, que es por el tacto rectal y por el PCA. Así es. Por el PCA. Entonces, yo le preguntaba al doctor, cuando ya el cáncer ha subido, vamos a decir, de nivel, ¿qué síntomas podría manifestar para que el paciente se dé cuenta sin esta intervención del médico? Ok. Los síntomas de un cáncer de próstata avanzado son diversos, pero digamos que los clásicos son sangre en orinas, dolor pélvico, imposibilidad para la admisión, o sea, que hagas una retención aguda de orina porque las células al final lo que hacen es que descaman hacia el área donde obstruyen y mucho dolor. También, bueno, si el paciente tiene un cáncer de próstata metastásico, algunos pacientes pueden debutar con fracturas patológicas. ¿Fracturas patológicas? Porque hicieron metástasis hacia el hueso, entonces de repente el paciente debuta con una fractura. Dice que orina mal, pero que tiene mucho dolor y es porque se fractura. O sea que, ¿ustedes han visto los casos en que un paciente no sabe que tiene cáncer prostático y ha tenido fracturas de repente? Sí, claro que sí. Cada vez es menos porque afortunadamente hay una cultura desde hace muchos años de diagnóstico de cáncer de próstata temprano y entonces eso nos ha permitido a nosotros que sea curable. ¿Qué tanto es el porcentaje o no qué tanto, sino cuál es el porcentaje de cuando el cáncer de próstata no ha presentado síntomas y se detecta a tiempo de curación? ¿Cuál es ese porcentaje? Mira, actualmente el diagnóstico de cáncer es en lo que nosotros decimos el T1C, o sea el diagnóstico ideal con mayor frecuencia. Entonces tenemos una población en la cual hacemos un diagnóstico muy temprano y el paciente se salva. ¿A qué tú le llamas muy temprano? Celular, o sea, que lo diagnostica celular y que no diagnostica físicamente que el paciente tiene un cáncer de próstata. O sea, si le hago un tacto va a ser normal. ¿Es natural? Es normal. Es normal. Ah, o sea que aún el tacto da normal cuando lo detectas tan a tiempo. Sí, claro. Porque qué es lo que me dice el tacto a mí si está normal, que está localizado. El diagnóstico es certero, localizado, entonces yo tengo probabilidades altas de curar al paciente. O sea que ya cuando el tacto lo detecta, quiere decir que ya es bastante grande, ya está en toda la próstata. Cuando un paciente, tú haces un tacto y es patológico y verificas el diagnóstico por biopsia, lo que te dice a ti es que es un cáncer que está localmente avanzado o avanzado. ¿Por qué te digo que está localmente avanzado? Porque ya tú lo tocas. O sea, ya probablemente salió de la próstata. Esto de las biopsias, que últimamente he escuchado tanta controversia al respecto porque he escuchado que al sacar una muestra pudiera desencapsularse y regarse. ¿Qué tan cierto es? En el cáncer de próstata, ese tipo de células no generan este problema. De hecho, nosotros en los inicios empezamos haciendo biopsias transrectales. Y fíjate que al hacer una biopsia transrectal, básicamente tú estás comunicando un sistema digestivo con un sistema urinario y no pasa nada. Y lo que sí teníamos era una tasa de complicaciones por infección un poquito alta. No mucho, pero había ese riesgo latente. Ahora pasamos de unos años para acá a hacer biopsias transperineales. Y la biopsia transperineal, la ventaja que nos da es que la tasa de infección es prácticamente nula. Porque no se comunica con el ano. No. Y es una biopsia limpia porque en el ano hay bacterias. Y cuando tú pasas la pistola por ahí… ¿Es teledirigido esto? Ambas son sonodirigidas. Ambas son sonodirigidas. Y ahorita actualmente estamos utilizando unas nuevas tecnologías también en las cuales pues se dirigen por una fusión de una resonancia magnética con una sonografía en tiempo real. Lo que permite que la biopsia sea certera. Así como ya tenemos la posibilidad de ver el tumor y saber dónde está, ahora también tenemos la posibilidad de ir con la aguja a donde queremos ir. No es a ciegas. Ustedes mismos hacen este procedimiento. Ustedes los urólogos entran en la jeringa por esta parte entre el ano y la próxima. Sí, el procedimiento de la biopsia transperineal es completamente urológico. En el país nosotros los urólogos podemos hacer las biopsias transrectales, de hecho siempre la hemos hecho, pero también los radiólogos la pueden hacer. Lo que pasa es que digamos que en el buen sentido de la palabra nosotros conocemos muy bien el área porque además somos cirujanos. Entonces tenemos esa dualidad. ¿El urólogo siempre es cirujano? Sí, porque hace la cirugía. Claro. No es como por ejemplo, bueno el ginecólogo también. Sí. Ahora tú puedes ser cirujano y ser urólogo porque hiciste las dos especialidades y sí existen. Por ejemplo, yo soy cirujano y soy urólogo. Sí, exacto. Pero todos los urólogos somos cirujanos. Ok, otra pregunta. Yo también he escuchado que no es determinante que el PCA, si está alto, tengas cáncer. Y tú me dices que tampoco es necesariamente al hacer el tacto rectal, no necesariamente tú vas a palpar una textura de que el cáncer esté manifiesto. Entonces, ¿cómo sabemos que es cáncer? Esa es una pregunta excelente. Fíjate. El antígeno prostático es glándula, o sea, de localización prostática específico porque se genera en la próstata. Pero dentro de la próstata, todo lo que lo eleva no es cáncer. Exacto. Entonces, por eso yo te comenté que lo que nos dice es, ojo, revisa. Algo está pasando. Pero el crecimiento de la próstata, si es muy grande, te puede subir el antígeno prostático. Las inflamaciones de la próstata por infección o crónicas pueden elevar el antígeno prostático. Y el cáncer de la próstata también. Tenemos maneras en ese intermedio de hacer la biopsia con la resonancia magnética de ver si realmente es cáncer. Y hay estudios muchísimo más específicos, lo que pasa es que son muy costosos, como el CT-PET, que podrían decirte si sí o si no con una alta, alta especificidad. Que ya lo están haciendo en el país, creo. Sí, desde hace tiempo ya. O sea que ya no es que irse fuera para hacerse un PET scan. No, en República Dominicana. Este CT-PET que tú dices es lo mismo que el PET scan. Exacto. Es lo mismo. ¿Por qué el CT? Porque es la tomografía por la emisión de positiva. Ah, ok. Muy bien. O sea que esto sí es muy caro. No sé si ya lo están cubriendo. Son caros. Los seguros médicos no los cubren todavía, creo. Sí, 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 sí. Hasta el contributivo actualmente lo están haciendo así. Son tecnologías emergentes. Aunque tienen tiempo, son emergentes. Y tú sabes que también para las aseguradoras adquirir las tecnologías llevan su plazo. Sí. Pero actualmente en la República Dominicana tenemos todas las tecnologías a la mano. O sea que no hay que salir fuera a buscar nada. Realmente no hace falta salir fuera. Aquí tenemos urólogos de vanguardia garantizados y formados afuera. No solamente en Europa. Tenemos formados en Europa, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Aquí hay gente muy competente. Como en otras áreas de la medicina. Realmente yo creo que estamos muy a la vanguardia. Y tenemos la tecnología, que esa es otra cosa. Que era lo que fallábamos antes en la tecnología. Si ya tenemos aquí desde un PET scan hasta todos estos equipos para hacer estos diagnósticos y también estas intervenciones. Entonces, Arturo, volvamos al cáncer de próstata. Si detectamos que ya es cáncer, ¿qué hacer? ¿Y si siempre hay que intervenir quirúrgicamente? Bueno, dependiendo del estadio, porque como toda enfermedad oncológica se da un pronóstico oncológico, vienen las soluciones. Si el cáncer de próstata es localizado, pues tenemos opciones quirúrgicas curativas, en la cual la punta de lanza sería la prostatectomía radical, en cualquiera de sus vertientes. Convencional, laparoscópica o asistida por robot. Eso por un lado. Con una alta capacidad de curación, que es lo que se quiere. También ahora vamos a tener... Antes que pase de estas tres, ¿cuál prefieres y cuáles son las indicaciones? Bueno, fíjate, desde el punto de vista oncológico, las tres tienen la misma tasa de éxito porcentual. Ahora, en el proceso de recuperación, la cirugía mínimamente invasiva es lo que nos da la ventaja. El paciente se va a incorporar a sus actividades mucho más rápido. ¿Y es tan efectiva? Estéticamente es mejor. Comparativamente, en márgenes oncológicos es igual. O sea que, en márgenes oncológicas, podemos confiar en este tipo, que es más fácil la recuperación. Exacto. ¿Cómo queda el órgano del hombre después de esta cirugía? Ok. ¿Cómo se ve? El órgano del hombre va a depender de varios factores. Primero, de cómo venía. O sea, el problema de la difunción eréctil va a empezar porque también, después de los 40 años, un gran porcentaje de la población ya tiene algún grado de difunción eréctil, que dependerá de cada paciente. Entonces, esta es una cirugía que si se hace técnicamente adecuada, la garantía de que pueda quedar algún grado de difunción eréctil es baja, pero existe. Eso el paciente siempre lo tiene que tener muy claro. ¿De qué depende? Es que depende de la lesión, dónde esté localizada la lesión. Depende de variantes anatómicas del paciente. Depende de la técnica quirúrgica. Pero digamos que es un problema que tiene solución, si fuese el caso. ¿Cómo es la solución? Puede ser desde tratamientos médicos tomados, como el Viagra, a inyecciones, y si todo esto falla, pues llegamos a la prótesis peniana. Pero tiene solución. Y es más importante. Claro, la vida. La vida. Y más en un paciente también de cierta edad que quizás ya pasó la edad reproductiva y todo esto. Ahora bien. Que al final no le importa tanto. Ahora bien, no se puede menospreciar. Es algo importante en la vida de un hombre. Pero digamos que a veces esa situación, dependiendo de lo que esté pasando. Hay que escoger. Hay que escoger. Cuando los cánceres de próstata son muy, muy sencillos, tenemos la opción también de radioterapia dirigida con curación. Pero son casos muy específicos. ¿Por qué? Realmente la cirugía es su primera opción. No es totalmente efectiva. Es su primera opción. Porque estás dejando la glándula. Ese es el primer escenario. Y porque probablemente puedas necesitar un retratamiento. Mucha gente piensa que la radiación es buena en el sentido de que va a eliminar la célula y que va a dejar una poca complicación. Pero realmente no es así. En el tiempo, también la radiación va a originar disfunción eréctil, va a originar problemas inflamatorios. O sea que casi, casi es lo mismo. Es lo mismo, pero lo que pasa es que tú ves las complicaciones más tardes. Básicamente eso. Y también tenemos el uso de la radiación cuando ya son localmente avanzados. Que pues digamos que son cirugías mucho más complejas. Entonces tú escoges, decirle al paciente, vamos a darle una radiación extendida a glándulos linfáticos para que tengas calidad de vida con un control de enfermedad adecuado. ¿Con un control de enfermedad adecuada cuál sería? Que tienes una alta probabilidad de curación o de un retratamiento a largo plazo. Pero que digamos que no va a avanzar de manera agresiva. O sea que la radioterapia se utilizaría o en un cáncer muy incipiente o en un cáncer muy agresivo que la operación sea difícil. Exactamente. En ambos casos. Y actualmente también tenemos la oportunidad con todos los avances tecnológicos que hay de no necesariamente hacer una cirugía radical, sino dar tratamiento focal. ¿Qué es un tratamiento focal? Para que me entiendas la idea. Sí. Yo creo que el mejor ejemplo es el cáncer de la mujer en mama. El cáncer de mama hace 30 años, ¿cuál era la solución? Una cirugía radical de mama muy mutilante. El daño psicológico era tan grande que se fueron buscando maneras de modificar esto para que fuera conservadora de la mama. Y sé, entonces ahora tú ves que prácticamente todas las cirugías de mama terminan siendo cirugías localizadas en los pacientes que califican, por supuesto. Entonces, ya que habíamos conversado de la disfunción eréctil, que no habíamos tocado el tema de la incontinencia urinaria que puede aparecer en esta cirugía, fue una motivación, teniendo la tecnología de saber dónde está localizado el tumor, de tratarlo sin quitar la glándula completa. Entonces, se ha visto que con este tipo de tecnología se tiene un control de enfermedad adecuado en pacientes seleccionados. ¿Cómo se hace esto? Se hace transperineal también. Ah, también. Es un procedimiento transperineal en el cual se puede hacer con frío, o sea, se hace crioterapia, en el cual congelas. Pero, ¿cómo se introduce el dispositivo para el frío, para que llegue a la próstata? Tú vas a hacer una biopsia con un equipo que entra transrectal, pues es la misma técnica, tú entras transrectal, pero vas a entrar las agujas por el periné. Eso lo vamos a poner en un gráfico para que entiendan. Es bastante didáctico si lo ves, porque puede ser que sea un poco complejo si no lo estás viendo. Entonces, las agujas entran por el periné con el software de reconstrucción que te va a decir en la zona exacta donde tiene que estar. Al introducir la aguja especial, esa aguja tiene la capacidad de congelar y hacer un halo de centímetros de radiación de diámetro. ¿Entonces se hace con nitrógeno frío? Con nitrógeno frío se puede hacer. Entonces, eso genera la destrucción celular y no estás quitando la próstata completamente. Y después haces tu seguimiento oncológico. ¿Cómo quitar el pedacito? ¿Cómo hacer una tumorectomía de mama? Exactamente. Y también tenemos energía láser para hacerlo. También, con el mismo procedimiento. Pues es la ventaja que entonces las complicaciones no deseadas son extremadamente bajas, que son la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. ¿Esto es más caro que no siempre se hace? ¿O depende que el cáncer está incipiente? Esta tecnología es para cáncer localizado preferiblemente. Y sí es un poco más económica porque pues lleva menos aparataje. Lleva un aparataje de tecnología importante, pero nunca va a ser lo mismo que hacer una cirugía robótica. Muy interesante. Entonces, el porcentaje de vivir si el hombre tiene cáncer de próstata, independientemente de otro tipo de consecuencias como hemos visto, es alto en nuestro país ya debido a la tensión recurrente de los varones, vamos a decir, cuando pasan los 40 años. Y del experticio de los médicos, ¿se puede decir que hemos avanzado en este sentido? Sí. Bueno, en la República Dominicana, como en todo el mundo, es el primer cáncer en el hombre. Cada vez vemos más que los hombres están claros en eso y van a la consulta urológica. ¿De verdad que eso ha sido un tabú que se ha ido superando? Sí. Tenemos la tecnología, tenemos la tecnología para hacer cirugías de muy buena calidad. Tenemos el conocimiento y tenemos el entrenamiento en el país. Así que definitivamente no tenemos nada que enviarle a ningún país en el tratamiento de ninguna enfermedad urológica en este momento. Arturo, otras causas por las que el hombre va al urólogo. No hemos hablado, por ejemplo, de prostatitis, que es algo muy común. No sé si hay diversas causas. Explica un poco esto en hombres más jóvenes y si esto tiene una consecuencia en la vida posterior del hombre, tanto reproductiva como de la salud en general. Sí, la prostatitis es una enfermedad bastante frecuente. La tenemos en ambos grupos etarios, antes de los 40 años y después de los 40 años. Antes de los 40 años está relacionada más a la actividad sexual. Coito anal, múltiples parejas y sin protección. Y después de los 40 años... ¿Por qué el coito anal influye en esto? ¿Por qué? Porque acuérdate que en la ampolla rectal tenemos hecha dicha coli, que es su hábitat natural. Y las infecciones urinarias más frecuentes son por hecha dicha coli, porque te puedes contaminar. Entonces, al tú someter el que sería el órgano reproductor masculino en la ampolla rectal, pues tienes una inoculación de hecha dicha coli importante. Y lo traigo a colación, Arturo, también, porque ahora con las relaciones homosexuales, esto se ve como algo común y en realidad no lo es, entonces. ¿En qué sentido? El coito anal. Que no necesariamente tiene que ser con un hombre, obviamente. No, claro que no. Pero te lo menciono. O sea, el ano no es una cavidad preparada para una relación sexual. No lo es, pero cuando ves la historia de la humanidad, pues sexualmente ha estado siempre presente. Desde el punto de vista sexual. Pero médicamente, ya yo me estoy refiriendo. Médicamente, pues es que no te entiendan. Porque si hay más infección y puede causar prostatitis por la hecha dicha coli que está en la materia fecal, entonces esto puede ser un desencadenante de la prostatitis. Sí, claro. Eso es lo que yo me pregunto. Y lo ves así. Lo ves así. Lo que pasa es que… Pues entonces el que lo haga es que se ponga un condón. Exacto. Como tú bien lo sabes, el sexo es muy diverso. Digamos que en la sexualidad todo se vale mientras sea consensuado. Exacto. Y como tú muy bien lo dijiste… Pero entonces tú como médico debes de recomendar… Relaciones sexuales con… Exacto. Eso. Es lo que te digo. Claro. Porque estamos educando. Claro. Y eso es completamente así. Así debe ser. Sí. Porque si no, la oportunidad de que consigas una prostatitis es muy alta. El riesgo. El riesgo. Exacto. Ok. Entonces, ¿por relaciones sexuales de este tipo y después de los 40 años? Después de los 40 años por mal vaciado obesical. Problemas de vaciado obesical. Porque entonces queda un residuo de orina que se puede infectar por continuidad. Por el Cherichacoli. Sí, por el Cherichacoli. Y por… Quizá también tiene que ver que tienes una estrechez uretral. Claro, porque sigue siendo un problema de vaciado. Sigue siendo un problema de vaciado. Sigue siendo un problema de vaciado. ¿Qué les recomiendas entonces, Arturo, a estas personas que tienen problemas prostáticos de cualquier tipo, que quizás son ya hombres mayores, que le tienen miedo a una anestesia de cualquier tipo, que dicen, bueno, una operación siempre es peligroso. Pero, ¿cuáles son las expectativas de este tipo de intervenciones? Bueno, lo primero es que tenemos una valoración integral del paciente antes de someterlo a una cirugía. Todos los pacientes tenemos miedo cuando somos pacientes. Todos. Todos. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo al no despertar también. Pero, tenemos sistemas de seguridad que garantizan que la probabilidad sea muy, muy baja de que haya una complicación. Eso por un lado. Segundo, lo más importante no es esperar a tener grandes problemas. Lo importante es preventivamente chequearse para no tener problemas importantes. Yo creo que esa es la clave. Porque, si nos vamos, tengo un crecimiento prostático que yo sé que mi médico me está llevando, él me va a decir cuándo debo hacer una resolución definitiva. Si yo tengo mi chequeo urológico anual y me diagnostican un cáncer de próstata y fue anual, la probabilidad de que sea un cáncer de próstata localizado es muy alta y la probabilidad de que yo me cure es muy alta. O sea, de un año para otro no va a haber un crecimiento muy grande. Es muy difícil que haya algo súper exponencial. Y si tengo un problema de infecciones urológicas recurrentes o una prostatitis, voy de la mano con mi urológico para que me dé calidad de vida y curación. Porque al final de eso se basa todo esto. Exacto. Que la calidad de vida es lo que queremos. Si no voy a tener calidad de vida, tampoco quiero una vida tan larga. Entonces, yo creo que lo que nos da el éxito es la visita al médico y también un médico que esté atento. Porque hay veces que los médicos toman esto, bueno, como algo natural de la edad y uno no sabe cuánto va a vivir. Quizás un hombre de 70 años se le presenta esto y si se le resuelve a los 70 años y va a durar 88, por ejemplo, o 90, va a tener mucho más calidad de vida. Así es. Nadie sabe lo que va a durar. Nadie sabe lo que va a durar. Hay que resolver a tiempo. Y actualmente la edad ya no es una limitante porque podemos ver maratonistas de 80 años. Hace a lo mejor 30 años eso era impensable. Y volvemos a lo que tú decías anteriormente sobre el estilo de vida. Sobre el estilo de vida, una persona, un hombre que hace ejercicio, que minimiza el estrés, no porque no lo tenga, porque todos lo tenemos, sino porque aprenda a manejarlo. Porque hay personas, yo a veces converso con personas que dicen, pero es muy fácil decir que maneje mi estrés, pero es que tengo muchos problemas. Yo creo que todos tenemos problemas, es cuestión de aprender a manejarlo. Definitivamente es así. Todos tenemos problemas. Y desenchufar. Pero hay que buscar la manera de hacer algo que te saque, que tú disfrutes, comer balanceado. Al final la vida es muy sencilla. La vida es estar en una zona en la cual tú no abuses. No es que no hagas cosas, no es que no te tomes un vino, es que no te tomes todos los días una botella de vino. Exacto. Yo creo que estar en equilibrio, sin tocar los extremos, es el secreto. No quiero decir que alguien que lo haga tiene un 100% de éxito va a tener, pero sí va a tener más éxito que el que no lo haga. Exacto, probabilísticamente sí. Pienso que probabilísticamente es muy. Háblanos un poquito más, nos quedan tres minutos, Arturo. Quisiera hablar un poco del cáncer, cómo se puede evitar con estilo de vida, un poco más ya como para educar. Con esta tormenta que tú me dices que con los excesos puede ayudar a que las células, vamos a decir, cambien. Mira, el estilo de vida es fundamental para todo lo que sería la salud integral, porque vamos a hablar ahora de salud integral. Las enfermedades crónicas, cuando uno hace ejercicio, come balanceado, cuando digo balanceado bien, no abusa y tiene un buen ritmo de sueño, se van a minimizar. El sueño no lo habíamos mencionado, que también es muy importante. Entonces, a eso le vamos a sumar, es la misma receta para las enfermedades oncológicas. Todos conocemos y todos tenemos que tener claro que nuestra vida es finita. Claro. Y el éxito no está en conocer eso, sino alargar el fin. Como yo decía, el negocio es estar vivo. El negocio es estar vivo. El negocio es alargar. La ganancia está en cómo hacer que vivamos más. Y bien. Y bien. Porque podemos vivir mucho y no bien. ¿Alguna alimentación o suplemento que vaya directamente relacionado con los problemas prostáticos? No. No. Simplemente. No, es una condición ya que no tiene nada que ver con eso. Porque a veces se dice que toma esto, este señor toma esto, este toma lo otro, se alimenta. No. Son mitos. Son mitos. Lo que sí, por ejemplo, para el cáncer de próstata está comprobado es que un número de eyaculaciones por encima de 21 al mes disminuye los riesgos. Disminuye los riesgos. Disminuye los riesgos del cáncer de próstata. Eso está más que demostrado. Pero no puedes entenderlo como que tengo que tener... Claro. ...sequito de mujeres porque entonces va a terminar con una prostatitis. Claro. O sea, ahí volvemos al punto de... Al equilibrio. Al equilibrio. Interesante. Entonces, básicamente el estilo de vida saludable lo que es, es muy sencillo. Cuando uno se lo pone es vivir a la mitad. En equilibrio. No es que seas un santo, sino que disfrutes, te cuides, comas balanceado. Porque mucha gente me dice, ¿pero cómo es comer balanceado? Bueno, si tú comes balanceado, no vas a tener solo el peso. Claro. Claro, claro, claro. Sí, porque también hay tanta gente que me pasa por al lado que me dice, yo engordo del aire. Porque es que no como nada. ¿Tú crees eso? No. No comes bien. No, no comes bien. Yo he oído algunas risas por aquí por el estudio. A ver, a ver. El doctor Arturo Medero nos acompañó. Qué interesante este programa. Conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo. Yo creo que nos da como una conciencia y un... Y eso del equilibrio que hablamos es tan importante. En todo, señores. También en las acciones diarias. No solamente para mantenernos en salud, sino para llevarnos bien con los que nos rodean. Que es algo que también nos puede dar o dar paz para todo. El equilibrio es lo básico. Mónica, fíjate, cuando no teníamos mucha tecnología aparente, la medicina, por ejemplo, asiática, que es tan milenaria, ¿en qué se basa? ¿Qué es lo que vende? Te vende calidad de vida y te vende un estilo de vida sano. Sí. Ahí es donde está el secreto. Ahora, si a eso le sumamos la tecnología del mundo occidental, bueno, y ahora también el mundo oriental, pues vamos a tener un estilo de vida adecuado, vamos a tener la oportunidad de curarnos, entonces vamos a tener una buena vida. Por eso es que yo no entiendo por qué la tecnología no, claro, que nos ha alargado, eso es sin dudas, las expectativas de vida. Pero cómo no lo ha hecho más, también en el confort de vida. No en el confort de que yo prendo por aquí, porque ya no me tengo que parar para prender la televisión. No, sino en que nos sintamos mejor con nosotros mismos, porque a veces como que nos obnubilamos y creemos que eso funciona solo, la tecnología funciona solo, y que no tenemos nosotros que concentrarnos en el equilibrio y la armonía, que es algo tan importante. Y eso, hay que hacer un trabajo interno también, no solamente es externo, ¿verdad? Sí, es equilibrio, armonía y felicidad. Exactamente, y se logra, se logra. Claro que sí. Yo creo que se logra y no es tan difícil. Gracias, Arturo, por estar aquí dándonos estas explicaciones. A ustedes, gracias por sintonizarnos y escríbanos, inscríbanos a nuestro canal de YouTube sobre los temas que les gustaría que tratáramos en estos programas. Mónica Gutiérrez Fiallo y ahí encontrará todos estos programas grabados. Así que suscríbase a nuestro canal y estaremos complaciendo los temas que ustedes quieran conocer. Gracias, Arturo. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias, Arturo.